¿Qué es la institución de los bienes públicos? Además, vamos a entregar al Ministerio Público una carpeta adicional con un vehículo que se encontraba en resguardo en la sede del INSEE, el cual fue desvalijado estando allí para ser reparado en una vía que tiene que ver con el motor. Nosotros queremos responsablemente desde el gobierno regional asumir esta condición que nos da el decreto con base y fuerza de ley de bienes públicos y que la gobernadora del estado, Laidy Gómez, ha girado instrucciones precisas para que nosotros, pues, de alguna manera pongamos en alerta a estos organismos para que se revise en las condiciones en que fue entregado el gobierno regional y cada una de estas instituciones. ¡Gracias! ¡Gracias!